Se viene Godoy Cruz que pierde 2 a 1 y quiere más. A Becasis va, a Becasis se escapó muy bien. Enganchó el centro, es bueno, ahí está. ¡Llovi! ¡Gol! ¡Qué jugada de Becasis! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Ah, yo viene Juan Toriano! Dijo que sí con la cabeza, con toda naturalidad, que sí que empata Godoy Cruz. Jugadón de Becasis por afuera. Empata el top, va 2 a 2 con Gimnasia. Estaba muy atrás Gimnasia. Ahí está Becasis, que es un atacante.